Vamos a resolver este ahora que nos dice que hay un plano pi y una recta, el plano yo lo representé acá, la recta es una recta oblicua al plano, ¿por qué? Fíjense que yo tengo la recta L y el vector director de la recta no es perpendicular al normal del plano, si yo miro el vector normal de este plano, de los coeficientes estos, tengo 1, 2, 0, si hago el producto punto entre este vector director y este normal, no me da 0, porque en ese caso sería una recta paralela al plano, o sea que tenga una recta oblicua al plano. Bueno, primero me piden todos los puntos P tal que la distancia entre los puntos esos P y el plano pi sea raíz de 5. Si hago un poquito de, me imagino un poquito las cosas, me están pidiendo un plano o 2 que esté a una distancia raíz de 5, o sea todos los puntos que están a igual distancia de este plano, es un plano equidistante. Habrá uno, llamémoslo así, por arriba y otro por abajo, los dos a la misma distancia. Y luego vamos a obtener la ecuación de estos dos planos a través de la fórmula de distancia. Yo digo, de este plano pi tengo, voy a buscar un punto de paso, que es un punto que cumpla con esta ecuación. Por ejemplo, P0 puede ser, si yo tengo x más 2y igual a 0, el más sencillo, puede ser el 0, 0, 0, que cumple con esto. 0, 0, listo. No me voy a complicar la vida con otros valores. El origen de coordenadas. Y ahora voy a plantear que cualquier punto de este plano, un punto P, será tal que la proyección de este vector P0, P0, P, sobre la normal, la proyección escalar tiene que ser raíz de 5, porque eso es la distancia. Fíjense que para todos estos ejercicios usamos siempre proyecciones. Si es sobre una recta, nos vemos obligados a hacer la proyección sobre el director. Y si es con un plano, para distancias, para encontrar el punto proyectado, lo hacemos siempre sobre la normal. Y después buscamos sumando, restando otras cosas. Bueno, vamos a ver esto, vamos a plantear esto. Yo digo simplemente que, para el punto A, la proyección de P0, P, sobre el vector normal, debe ser igual a la raíz de 5, en valor absoluto. Esto es proyección escalar. Y acá me olvidé de aclarar desde el principio que P es un punto genérico. A P lo voy a llamar X y Z. ¿Sí? Yo estoy diciendo, a ver, ¿cuáles son los puntos P tal es que se cumpla esto? Esta sería mi incógnita. Obviamente, no voy a tener un conjunto de valores, voy a tener alguna ecuación que representa a todos esos puntos P. ¿Sí? Bueno, voy a hacer esta fórmula teniendo en cuenta esto. P sub 0 P es P menos P0, o sea, esto menos esto coincide con P. X, Y, Z. Vengo a esta fórmula. El vector normal lo tengo, lo tengo acá. Así que digo, que X, Y, Z, producto escalar por el normal, 1, 2, 0, dividido la norma de este, que es la raíz de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 0 al cuadrado, en valor absoluto debe ser igual a raíz de 5. Bueno, acá me queda 1 por X, X, 2 por Y más 2Y, Z por 0 desaparece, y acá la raíz de 5 en valor absoluto igual a raíz de 5. Y tengo dos posibles soluciones para esto. Que todo esto sea igual a raíz de 5, porque es un valor absoluto, o sea, X más 2Y sobre raíz de 5 igual a más raíz de 5. Y la otra es que X más 2Y sobre raíz de 5 sea igual a esto, pero negativo. Menos raíz de 5. Y de ahí voy a tener las dos ecuaciones que necesito. Fíjense, multiplico todo por raíz de 5 y me queda un plano, Pi sub 2 es X más 2Y igual a raíz de 5 por raíz de 5 es 5. Pi sub 3, otro plano, X más 2Y, multiplico todo por raíz de 5 y me queda menos 5. Estas son las dos soluciones del ítem A. Son planos paralelos, tienen el mismo vector normal que este, pero están a una distancia 5. Si yo busco un punto cualquiera de este plano y calculo la distancia al plano Pi, me tiene que dar 5. Listo. Eso se lo dejo para que lo verifiquen ustedes. Pero es directo, está acá. Vamos a ver la parte B, me dice un punto B, P, perteneciente a la recta y que cumpla esta distancia. ¿Sí? Yo podría hacer la intersección de L con el plano Pi 2 y L intersección con el plano Pi 3. O sea, la intersección de esto con este y de esto con este. Voy a tener, supónganse, para este plano un punto acá aproximadamente, este sería Pi 2 y el otro estará por acá abajo. Pero quiero usar las fórmulas de proyecciones, de distancia, etcétera. Entonces yo voy a plantear que necesito un punto que pertenezca a la recta. O sea, que mi X, mi P igual a X y Z va a ser igual a lambda por 2, 3, menos 1. O sea, 2 lambda, 3 lambda y menos lambda. Y ahora, de esto voy a sacar una ecuación haciendo un planteo similar a esto. De esa ecuación o ecuaciones, voy a obtener uno o dos valores de lambda que corresponderán uno a un punto y otro a otro. Es la misma historia. Pero hecha de una manera por ahí un poquito más elegante que simplemente la intersección. No está mal hacer la intersección, está perfecto. Es otra variante que es en definitiva la misma historieta. Bueno, voy a plantear esto. Esto era mi punto X y Z, que ahora digo que como pertenece a la recta es 2 lambda, 3 lambda, menos lambda, producto escalar por el normal, 1, 2, 0, dividido la norma, raíz de 5. Y eso en valor absoluto igual a raíz de 5. ¿Qué me queda acá? 2 lambda por 1, 2 lambda. 3 lambda por 2, 6 lambda. 8 lambda sobre la raíz de 5, igual a raíz de 5. Cuando tenga el valor de lambda, lo meto acá y tengo los puntos. Acuérdense que en una recta para cada valor de lambda hay un punto. Planteo las dos posibles soluciones y tengo que 8 lambda sobre raíz de 5 es igual a raíz de 5 positivo, o sea que lambda es 5 octavos positivo. Y la otra es 8 lambda sobre raíz de 5 igual a menos raíz de 5. Y me queda que lambda es igual a menos 5 octavos. Con esos dos valores voy a tener los puntos. que obviamente van a pertenecer a la recta. Así que llamémoslo P sub 2 es igual. Acá estaba mi ecuación de la recta de P. 2 por esto son 10 octavos, punto y coma, 15 octavos y menos 5 octavos. Y si lambda es menos 5, muy parecida a la solución, es menos 10 octavos, 15 octavos y más 5 octavos. Listo. Una aclaración. Este punto y este es uno simétrico respecto del otro porque esta recta pasa por el origen. ¿Dónde está la recta? La recta esta pasa por el origen y el plano pasa por el origen. Es una casualidad y la verdad que mi dibujo no representa eso, pero me sirve. Aunque no represente exactamente el problema, yo estoy tratando de entender las relaciones que hay entre los diferentes elementos. Este será el punto P sub 1, que calcule acá, y este sería el punto P sub 2. Siguiendo la recta, este punto debiera ser la intersección de la recta L con el plano pi, el 0, 0, 0. Bueno, hasta el próximo ejercicio. Gracias. Gracias.